Este, hay un perrito de la calle que tiene la mitad de su cuerpo como podrida, como atropellado. Su cabeza, sus manos de adelante, está muy bien. Aquí llegó arrastrándose, está de cuenta que está podrido de atrás. Le sale de su colita, tiene gusanos. Y pues, este, yo llamé a un veterinario casi para dormirlo, pero me cuesta mucho. Le hablé a los protectores de animales y vino una. O sea, no, no han ayudado. Le digo, dice, pues yo no sé, Livia. Y el veterinario vino cuando yo no estaba y lo vio, lo inyectó. Dice, ¿sabes qué? Dice, para curarlo. Ocupa radiografías, ocupa, pues, casi hospitalización. Y ver si va a caminar, como unos siete, ocho mil pesos. Y, este, pues yo lo, o sea, también huele bien feo. Y está, pues, afuera de mi casa. Yo le llevo agua, lo hice a la sombra, anoche lo tapé. Pero, o sea, yo no me quiero hacer cargo de él. Pero, también, aparte de mí, siente bien feo. O sea, verlo ahí. Y esperar a que se muera o ayudarlo a morirse. No, no me cuesta trabajo. Este, ya elegí verlo. Ya elegí, este, pues, verlo con otros ojos. Pero, me llega la confusión. Me llega. Por favor, ayúdame.